Lamentablemente cada vez se está notando más, en realidad están todas las estaciones del país con cupos desde principios de marzo. Ya en algunas estaciones, en zonas donde algunas cosechas comenzaron antes, el faltante había empezado en febrero, pero bueno, en marzo fue donde se hizo más visible el problema del faltante de combustible. Ahora calculan que se puede llegar a agudizar un poco más esta situación. Y está cada vez peor porque llegando a fin de mes están todas las estaciones ya sin cupos, entonces algunas petroleras lo van haciendo diario, van entregando el cupo por día, otras estaciones lo hacen mensual, entonces cada petrolera tiene su política, pero esto hace que llegue a fin de mes y hay muy poco combustible en todas las estaciones de servicio del país, digamos. Entonces algunas están directamente sin stock y otras que tienen tratan de vender un poquito a cada cliente poniendo un cupo porque realmente suceden situaciones feas con los choferes de los camiones que están viajando, haciendo su trabajo y no tienen combustible para seguir viajando. Justamente le iba a preguntar, ¿no? Al momento de un camión, por ejemplo aquí, tener que venir a cargar, ¿cómo se maneja esa situación? Y es complicado mientras hay, se les entrega un cupo a cada camión, pero bueno, cuando se termina, lamentablemente siempre hay algo que se guarda en los tanques porque nosotros somos un servicio público, tenemos que guardar para policías, ambulancias, pero después para el resto de la población, lamentablemente no hay. Se guarda una pequeña cantidad de litros para ese tipo de emergencias y hasta que la petrolera nos vuelve a entregar producto, no tenemos. Así que mientras hay, se vende un pequeño cupo por cliente y cuando se termina, tenemos que estar esperando que vuelva a ingresar, digamos. Es una situación difícil y cada vez va a ser más difícil porque el precio internacional, o sea, el producto que hay es producto que se realiza en Argentina, fabricado en Argentina. En general, Argentina importa producción porque no tenemos autoabastecimiento. Ese combustible importado se importaba en su momento a pérdida, pero la pérdida no era tan importante. Hoy por hoy, con el problema de la guerra y todos los problemas que sabemos a nivel mundial, la diferencia de costo del gasoil importado está en un 30%. O sea que las petroleras manifiestan que ellas pierden un 30% por cada litro vendido. Entonces ahí entramos nosotros, digamos, en una discusión que el gobierno tendría que ver si puede bajar impuestos porque aumentar un 30% a la gente en el precio sería una locura. Así esbamos perfecto. Y ya estábamos perfecto. Gracias.